¡Solta! 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 ¡C operamos! ¡Oh, Dios mío! Esto no va a terminar bien Que pensaste cuando me... Ojo Que suerte tienen los feos Unos momentos después Uy sí claro Uy mamón ¿What? ¿Qué incómodo? Sí ¡El otro día! ¡Tarán! ¿Tarán? 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 ¡Hermosa! ¿Tarán? ¿Tarán? ¿Qué colabino? ¿Los retosán? No digas mamados eh Ynukai-san de培った Amai Teko Ima,ここ de mi se deyare Sofichos